Sí, le hicieron una nota para Infobae acerca de una historia súper dura Contó él acerca de un problema que tuvo la ludopatía justamente Tema que hoy está también muy en boga Porque muchos adolescentes están padeciendo este mal Por las grandes, digamos, auspicios de casinos, de apuestas que hay en todos los medios de comunicación Bueno, él contó su experiencia tremenda Llegó a perder hasta un departamento ¿Quieres que lo compartimos? Sí, dale, dale ¿En qué momento te ves y decís, esto fue lo peor? Estaba solo en mi casa, debía mucha plata Y jugué mucha plata a un partido de la NBA Para recuperar aquello que debía, porque no tenía para pagarlo Yo le había puesto a Memphis, que era el que más pagaba Y ganaba a Los Ángeles por un punto Última pelota la tenía Memphis Yo no recuerdo haberme sentido así en otra situación Mi nerviosismo, mi tensión Por esos últimos segundos del partido Y tira Y la pelota pega en el aro Y sale Y termina el partido y pierde Y yo Perdí todo, no tenía cómo pagarlo Eso fue un momento desesperante Me quedé llorando toda la noche solo Sin poder hablarlo con nadie No sabía que iba a ser No dormí, no dormí y lloré Mi personalidad, que ahora la fui modificando un poco Contribuyó también a esconderme detrás de mi adicción Que era la ludopatía Bueno, él sacó un libro acerca de todo esto Perdí la casa de su abuela El departamento de su abuela Y él lo relata de una manera muy tremenda Dice, con el esfuerzo Mi abuela escapando de la Segunda Guerra Mundial Se compra ese departamento y yo lo perdí Y también cuenta que la persona que lo incitaba a jugar Dice que es una persona que él sabía que las apuestas que le hacía hacer Eran mucho mayores a las posibilidades que él tenía Se lo cruzó después de que él pudo salir de la enfermedad Y que pensó en atropellarlo en un momento Que claramente no lo hizo Pero bueno, él tiene detectada a la persona Que también siente que le arruinó la vida de alguna manera Ahora, me impresiona el nivel de detalle, ¿no? Es que te acordás de todo Es muy buena la pregunta de Tatiana Y él contesta, se acuerda, claro, todavía hoy se lo he acordado Sí, ahora es más fácil inclusive poder entrar en este mundo de las apuestas y de todo Yo habitualmente hago cosas en mis redes sociales Nunca hago nada que tenga que ver con casas de apuestas Agradezco a todos los que me invitan a hacer acciones comerciales con eso Pero no me interesa y no me interesa comunicarlo Ni tampoco me interesa que nadie entre en ese mundo A mí me pasó algo en un momento que si bien no terminó como lo de Cayetano Porque casualmente me fue bien en esas apuestas Por eso tampoco lo cuento tanto Porque me fue bien, pero en un momento me di cuenta y me retiré de eso ¿De qué te diste cuenta? Yo estaba en un momento en el cual apostaba en una casa de apuestas deportivas Estaba todo el día pendiente de lo que tenía que apostar Y quién tenía que ganar para que yo ganara o quién tenía que jugar Yo apostaba mucho a tenis o también a fútbol En un momento era tal, no la desesperación, pero que me sentaba a apostar No había ningún partido vigente y apostaba a ping-pong Yo he apostado y he mirado partidos de ping-pong Tratando de que ganara un coreano o un chino contra otro Sí, porque pasa esto Muchas veces vos te sentás a apostar O tenés un espacio para apostar en un momento en el cual no hay un partido De nada De nada A mí, cuando él dice miraba una jugada Yo también a veces dependía mi... Yo me acuerdo que ganaba 450 pesos de salario en ese momento Que era poco porque era pasante No era pasante, pero casi Y fue en un momento en el cual estaba mi mamá Que se estaba por morir Yo en un trabajo me habían castigado Y no la estaba pasando bien Y estaba como una debilidad Y encontré en una aplicación La posibilidad de jugar y de pasar y pasar Y estaba pendiente todo el día de eso Todo el día ¿Cuándo fue que vos dijiste Oiga, esto no está bien? En un momento me di cuenta En un momento tuve la suerte de que cambió también mi situación laboral Y tuvo que ver que... Con un viento de cola ¿No? Sí, sí Y poner la libido en otro lado ¿Qué edad tenías? Era grande ya 2008, ponele 2008 tenía... Soy del 81 Tenía 26, 27 Era grande No, no, no es una cuestión de data Bueno, pero cuando veo a compañeritos de mi hijo Con 15, 16 Apostando O queriendo apostar ¿Qué fue lo que te hizo? Porque él cuenta una anécdota Tenés que tener algún... No, yo tengo una anécdota que es graciosa Y terminó bien Pero porque lo terminó muy mal Dos de la mañana Mirando un partido de México Un partido de fútbol de México En las apuestas Creo que ahora se puede También no me meto mucho en el tema Para no involucrarme Pero creo que se puede apostar Si hay gol o no hay gol En determinado periodo de tiempo Sí, no Incluso Si hay córner Cuánto córner Cuánto todo Sí, que de hecho Que el fútbol sea auspiciado por casas de deporte Me parece rarísimo Es uno rojo que condiciona al club Vos decís ¿Por qué tiró ese córner? Es raro Y es pago Hay laterales que hay que revisar Hay ganas de la mañana Estabas condicionado Dos de la mañana Mirando un partido de fútbol mexicano Que no me genera para nada atracción Simplemente no miraba Porque era lo que podía apostar en ese momento Mi mujer durmiendo Y la apuesta era Si había o no había gol En determinado periodo de tiempo Entre los Ponele que era No me acuerdo ahora Pero ponele que era Entre los 15 y los 30 minutos Si había o no había gol Minuto 29 Yo tenía una estrategia Que eran apuestas fuertes A cuotas bajas Pero con un porcentaje de Posibilidad de ganancia Alto retorno Alto retorno Era minuto 29 Quedaba un minuto Yo lo que tenía que esperar Era que en ese minuto No hubiera un gol Entonces aposté Creo que en ese momento 500 pesos Recuerden que mi salario Era 450 500 pesos saqué Quise apostar A que no iba a haber un gol Se me actualiza la página Y sin querer Y sin querer Y por error aposté A que iba a haber un gol Esos 60 segundos Si no había Si no había un gol Yo perdía todo Perdía la apuesta Hay un penal En el minuto 29 30 Dos de la mañana Imagina la situación Todo oscura Yo mirando la pantalla Mi mujer durmiendo Creo que mi nene Si mi nene De un año En la cuna al lado Y esos 30 segundos Justo hay un penal Empiezan a pelear A discutir Si discutían Más de 30 segundos Se pasaba de los 30 minutos Y yo perdía la apuesta Bueno Pero Fer ¿Vos eras consciente De que estaba Tu mujer al lado Tu debito Que era la 2 de la mañana No, no, no Estaba pendiente De ganar Que no se peleen Y que todo tiren ¿Y? Bueno Lo que pasa es que La historia termina bien Y no quiero contarlo Pero contalo No Terminan de pelear Minuto 29.45 Penal Patea un argentino Que en algún momento Dije lo voy a ir a recibir Alguna vez al aeropuerto Y agradecerle Penal y gol Y gané Una suma muy importante Y vos ganando Parás Si, no en ese momento No en ese momento En ese momento gané Festejé Celebré solo Pero la pregunta de Mumy Solo, pero me sentí en la soledad Festejé Pero la pregunta de Mumy Fui y le dije a mi mujer La traté de despertar No, no, no Pero vos A ver En ese momento Imagino que lo que te pasa Por el cuerpo Que es adrenalina Si Y no es que estaba O sea Me pasa Mirá Te lo puedo contar Y me envolvió la adrenalina Recién de No, y a mí me da piel de gallina Porque estaba 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 mal Estaba mal por la situación Mi mamá se murió Dos meses antes De que mi hijo naciera Estaba triste Repito Estaba triste por algo También laboral En lo que no se habían portado Bien conmigo Y estaba aislado Separado de mi trabajo Y Por eso veo En esos momentos De debilidad Por supuesto Te refugiaste en el fuego Cualquiera puede caer A ver Yo me considero A mí mismo Una persona Formada O Razonable y de sentido común Sí Y sin embargo No actúe como una persona Razonable y de sentido común ¿Y cuánto hace Que no apostas? No, no aposté más después La historia sigue Las casualidades Después me ayudaron En que en algún momento Un partido del potro Que abandona También me hace ganar Mucho dinero Y en un momento Me vi más pendiente De De lo que pasaba Yo siempre lo digo Yo tenía Un pequeño iPod Que en ese momento No tenía En celular En un iPod Donde yo iba refrescando Todo el tiempo Pero yo venía A trabajar Y pensaba todo el tiempo En que podía apostar O sea, la cabeza Más allá De tu momento familiar De tu mamá yéndose De tu hijo recién nacido De tu mujer al lado tuyo Estaba contento Por mi hijo recién nacido Estaba triste por mi mamá Pero estaba muy caído Por cuestiones Que tenían que ver con eso En su momento Eduardo Chactura Que ya no estaba entre nosotros Me ayudó mucho Acompañándome Yo te quería preguntar ¿Hablaste con alguien? ¿Tuviste...? Creo que la charla Con Chactura fue muy buena ¿Una charla tuviste? Una charla Sí, Eduardo es productor Muy bueno era Eduardo Sí, sí ¿Qué fue la frase? Imagino Con tanto nivel de detalle Casi que me cacheteó Y me levantó Y me... Él estudió psicología Sí, era psicólogo Además, productor Era productor importante Sí, me acuerdo La reunión fue Naya en Gorriti En una... Me acuerdo casi todo ¿Y qué te dijo? Me cacheteó Me vio Yo me había dejado también Inclusive Yo tengo barba Pero la verdad que la recorto bastante Pero me había dejado como... Estaba como dejado Estaba dejado estética, anímica y laboralmente O sea, vos decís que quizás la ludopatía o estas cuestiones... Sí, nunca lo traté como ludopatía Pero después con el correr de los años Y viendo... Y sobre todo viendo la situación grave En la que ahora Para mí estamos Que es La apuesta Al alcance de cualquier persona En la mano de cualquier persona La miedo Sí Sí, yo no voy a ser un... Luchador contra las casas de apuestas Yo simplemente aporto mi pequeño grano de arena Que es... A todos los que quieran ofrecerme algo de apuestas De acciones comerciales No No, no, porque no... No porque no quiero No porque no creo Ahora, es una de las adicciones menos mencionadas Por eso cuando vos el otro día Leíste la tapa del diario La Nación Creo que era Sí, que te comenté lo de los chicos Sí, te lo comenté Que los chicos En la tapa de la Nación Crece la adicción en los chicos Chicos Sí Con las apuestas Y que es un tema que me preocupa inclusive Y veo gente a la que A ver, valoro y admiro Haciendo streams, por ejemplo Vinculándose al mundo del juego Y digo No sé si es el mensaje que hay que darle a tu público Está bien que... Lo que pasa es que hay mucho dinero Claro, pagan bien Sí, pagan bien Y si tuvieras que decir ¿Qué te rescata? ¿Por dónde pasa? ¿Pasa para una caricia? ¿Por un reto? No, no Yo creo que esa charla con... Esa charla con Chactura fue buena Me levantó Me hizo... Él me hizo ver Todas las otras cosas que tenía ¿No? Claro Cuando uno estaba abajo Mira En el laburo estoy relegado Económicamente estoy relegado Un tema familiar que me preocupaba Y que fue el golpe más fuerte de mi vida Y me di cuenta que en la debilidad cualquiera... O sea, en la debilidad los vicios o las adicciones pueden entrar Nunca lo había visto como una ludopatía hasta hace algunos años Pero creo que fue La salida fue que un día... También por suerte en eso soy bastante pragmático Un día dije no juego más ¡Pum! Saqué Saqué 4.100 pesos De los 450 que cobraba La cuenta Por eso a veces no sé si contarlo Porque la verdad que Económicamente no me pasó lo que le pasó a Cachetano Sí, cualquiera va a creer Ah, mire Cualquiera va a creer Ah, bueno, ganó Me fue bien, voy a meterme Claro Y no, no Fue de casualidad que me fue bien Porque yo jugaba fuerte Para lo que era mi salario en ese momento Les cuento Esta casualidad que se dio con el fútbol mexicano Se dio con un salario Se jugó un salario Además hay un ítem que me parece importante preguntarte Porque el que apuesta Por un lado cree que sabe de lo que está haciendo El que apuesta al póker es porque cree que es bueno Y que va a ganar a través del mérito Sí Más allá de la regalía Claro ¿Se te cruzó eso? Es decir Soy bueno en esto, voy a acertar O estás en una espiral de dinero Sí, como te dije recién Yo creía que jugando grandes cuotas Perdón, grandes montos a pequeñas cuotas Iba armando un bankroll Un monto de dinero No ponía en juego, no arriesgaba el resto Y me quedaba con lo otro Pero para geniar toda esa misa También jugaba a los games de saque De grandes sacadores en canchas rápidas de tenis Claro Que era más probable que ganaran Una apuesta extremadamente detallista No apostaba en los primeros dos games del juego Porque pueden darse O sea, tenía que estar horas y horas Está buenísimo No, y que va bien El espacio que generaste, Pampista Mirá, Pampista El espacio que generaste Bueno, tú es una comunidad de laburo Entonces alguien de repente cuenta La particularidad nuestra Esta charla puede darse en una panadería Puede darse en una oficina de la FI Puede darse en una empresa En nuestro caso hay una cámara delante Pero somos... Y nos pasan las mismas cosas Que le pasan a ustedes Exactamente... Viene de haberte generado en este caso A vos el espacio Sí Para que lo digas Yo no sabía Yo cuando empezaste a hablar no sabía Cuando pudo trato de comentárselo a... Sobre todo para los más chicos Para que no se metan en un mundo En el cual es difícil caer Y después también lo que trato de marcar Es que cuando vos estás débil Podés caer en cualquier cosa En cualquier cosa Por más que te creas un capo Que estás... No, porque yo no creo eso Pero siempre pasa lo mismo Con cualquiera de estas cosas de adicciones Que lo vas a manejar O que lo puedes manejar En tu caso tuviste la suerte De casualidad De manejarlo No, de casualidad Y una persona La casualidad Y una persona que estuvo ahí Sí, profesional de la salud Siempre que tener a alguien Es un profesional de salud, es verdad Y una persona que tiene que estar ahí Yo no creo mucho en la suerte, Fer Yo creo que hubo alguien Sí, puede ser Es como el sistema inmune para mí eso también Cuando estás débil Viste, las defensas están bajas Te entra algún tipo de enfermedad Las adicciones son similares también Quizás si no tienes la charla Seguías Sí, puede ser Gracias, de verdad Bueno, y te felicito por contarlo No, no, por favor Por parte de... Somos seres humanos Que trabajamos No, no, no Que ayudaste a mucha gente del otro lado Sí, eso te iba a decir Te felicito por contarlo Ayudaste a mucha más gente De la que vos pensás del otro lado